bienvenidos a entropía binaria bienvenidos a la casa de linux bienvenidos a la casa del software en este canal en el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante no sólo vamos a hablar acerca del software libre de linux y algunos detalles conceptuales te vamos a querer mostrar aquí en este vídeo cómo es que se logra mantener y sustentar un software libre cuando no hay una empresa detrás de qué manera logra ahora este software sobrevivir ante tal adversidad es decir la adversidad de tener empresas grandes donde con su aporte económico compran muchas veces software de tercero y ahora se lo apropian o la patentan a su propio nombre te vamos a querer enseñar no solamente desde lo conceptual sino también desde la parte práctica cómo se hace cómo se apoya cómo se dona pero para ello tenemos a dos grandes genios que a la hora de explicar esto saben y saben mucho por un lado vamos a escuchar la palabra de sergio arce serginio es una persona que le pone mucha garra mientras que por otro lado vamos a escuchar al yo de linuxero vamos a escuchar nada menos que al profe si a hugo nápoles por eso es que mediante este matecito te invito a que te quedes que vea este vídeo porque créeme que realmente va a estar muy pero muy bueno para mucho que hablar y vas a aprender mucho quédate aquí en entropía binaria y vamos arriba de dónde se nutre el software libre económicamente para mantenerse al comenzar a estudiar o a conocer al mundo del software libre con frecuencia las personas se preguntan siendo este un tipo de software mayormente gratuito de que viven sus desarrolladores creadores y programadores cómo generan dinero los mismos el software libre puede ser vendido y aquí radica quizás una contradicción ya que no tener dinero para pagar el precio del software puede ser un impedimento en muchos casos imaginemos que el precio sea elevado o que no se disponga de dinero para dicha inversión y podremos visualizar dicho contrasentido pero el software libre también puede ser copiado modificado y regalado su código puede ser visualizado para su estudio revisión comprensión o alteración y aquí tenemos otro caso con el cual no estamos acostumbrados generalmente a toparnos imaginemos ahora que un determinado programa o sistema operativo amparado en una licencia que lo convierte en software libre es demasiado caro pues bien no sería lícito comprarlo entre cinco personas y luego hacer cuatro copias de modo tal que los cinco involucrados en la compra posean el mismo software por una quinta parte de su precio real y si esto es perfectamente válido y es una de las tantas maneras de hacer dinero con el software libre es decir directamente vendiéndolo quienes estamos en estos temas sabemos que esta no es ni por asomo la manera más extendida de poder hacer dinero con el software libre analicemos entonces también otras posibilidades más populares una posibilidad que cada vez se extiende más en el mundo del software libre es que haya una empresa detrás del mismo costeando su creación mantenimiento y desarrollo tal es el caso de la empresa canonical productora del sistema operativo basado en linux llamado ubuntu también las empresas cbm y red hat en conjunto producen los sistemas operativos basados en linux llamados red hat linux fedora y centos otra empresa conocida en el ambiente del software libre es suce productora de open suce linux también por fuera de la órbita de los sistemas operativos hay empresas tras programas de software libre por ejemplo la empresa muse comproba el software audacity esta posibilidad de que las empresas destinen para software libre parte del dinero que generan presenta tanto algo a favor como una gran contra si la empresa es exitosa puede llegar a desarrollar y mantener a dicho software por mucho tiempo siendo esto algo provechoso pero también las empresas pueden obrar negativamente sobre la colectividad de usuarios de dicho software intentando imponer sus propias necesidades y criterios empresariales a toda una comunidad que se basa en dicho software para trabajar con él hacer dinero o desempeñar labores de cualquier tipo con ese sistema operativo o programa además las empresas intentan obtener rédito de todo lugar en donde es posible hacerlo tendiendo a incluir telemetría anuncios publicitarios y cosas por el estilo dentro del software libre que están manteniendo lo que diga a continuación puede sonar a imposición pero la realidad es que si financiamos el software libre no sólo beneficiamos a los desarrolladores del mismo sino que a la larga nosotros mismos seremos los beneficiados ya que no sólo accederemos libremente a cada uno de estos proyectos sino que impulsaremos su desarrollo e innovación creo que está de más aclarar que los usuarios de linux utilizamos software libre pero debemos comprometernos de alguna manera con el desarrollo de esa aplicación que utilizamos diariamente y que valoramos mucho si soy desarrollador sabés programar podés colaborar aportando ideas o mejoras al código fuente pero muchos de nosotros quizás no tenemos el conocimiento suficiente y es ahí donde debemos apostar por la sostenibilidad de ese proyecto que tanto nos gusta financiándolo monetariamente ya que con esto lograremos que los mantenedores del mismo puedan seguir trabajando mejorando lo corrigiendo errores innovando y sobre todo cubriendo gastos operativos pensemos que financiando el software libre no sólo reduciremos la dependencia de programas propietarios sino que apostamos por software seguro confiable transparente y sobre todo colaborativo así que apoyo esta gran movida de entropía binaria a que nos comprometamos aunque sea con un pequeño aporte a financiar estos proyectos de software libre otra manera de hacer dinero con software libre es orbitar en torno a él ya sea que lo hayas creado tú o no por ejemplo tomamos un determinado software libre algún sistema operativo linux o bsd o bien un programa como libreoffice y elaboramos y vendemos libros o manuales de uso en base a los mismos hacemos videotutoriales monetizados en plataformas de videotransmisión o streaming etc también podemos poner una academia de enseñanza y utilizar linux en todas nuestras máquinas abaratando los costos de un modo insuperable dando capacitación sobre el conjunto de software libre elegido por ejemplo dar clases de aprendizaje de uso de la plataforma ofimática libreoffice instalándolo sobre el sistema linux open suce en lugar de hacerlo con windows y microsoft office esto mismo es lo que hace el prestigioso centro linux de uruguay de la mano de su director javier de la vega dicho centro posee más de 15 años de presencia ininterrumpida en el mercado local dando clases y cursos sobre software libre en montevideo utilizando para ello también y lógicamente software libre compartimos con ustedes a continuación algunos cursos dictados por el centro linux así como sus datos de contacto también es posible contribuir sin dinero mediante difundiendo la filosofía y el mensaje del software libre creando y compartiendo conocimiento al respecto y ayudando en grupos y comunidades sobre esta temática cosa que hacemos a diario en entropía binaria puedes crear gratuitamente un blog un canal de youtube un grupo en signal telegram o en la plataforma que prefieras y empezar a compartir tu conocimiento aprendiendo a su vez de la maravillosa interacción con varias comunidades que a esto se dedican día a día y desde hace mucho tiempo pero tal vez la más extendida de las modalidades de apoyo al software libre sea la mantención bajo contribuciones y donaciones no especificadas podemos citar aquí al popular navegador mozilla firefox creado y mantenido por la fundación sin ánimos de lucro mozilla foundation en este caso los ingresos de firefox provienen tanto de funcionalidades opcionales incluidas en el navegador tales como el agregado opcional y gratuito llamado pocket que amplía sus funcionalidades al pagar por él y de la contribución de empresas como google microsoft amazon ebay baidu y andex u otros todas estas empresas elaboran motores de búsqueda dichos motores vienen preinstalados en firefox en una instalación limpia del navegador tú puedes removerlos y agregar otros pero lo cierto es que estas empresas le pagan a la mozilla foundation para que la misma en firefox incluya a sus motores de búsqueda volvemos a ver lo dicho anteriormente el hecho de que exista una empresa tras el software libre es una especie de navaja de doble filo si quita sus fondos repentinamente el desarrollo de ese software puede sufrir consecuencias fatales e irreversibles tal como ya ha sucedido con la manoseada suite de oficina open office pero mientras mantenga su apoyo económico puede intentar imponer criterios que no sean funcionales más que a la empresa en sí todo basado en la para nosotros equivocada creencia de que conseguir el apoyo económico de una empresa para un determinado software de tipo libre es asegurar el futuro y la existencia de dicho software tal como fue concebido por sus desarrolladores originales desde un principio también existen sistemas operativos basados en linux no mantenidos por empresas sino por comunidades y también piezas de software libre de tipo utilitario tales como Inkscape, Gimp, Firefox, LibreOffice y Blender positar solamente 5 entre literalmente miles de programas libres de notable funcionamiento y es este el momento preciso de saludar por vez primera y agradecer a los miembros del canal que están aportando mes a mes para que se difunda una voz sobre el software libre a través de este proyecto Entropía Binaria también queremos mencionar que una de las introducciones de los videos de Entropía fue realizada por la amiga Cristina González y que uno de los logotipos más nuevos que estamos utilizando es creación del amigo Carlos Metzengerstein el logotipo verde original de Entropía de donde se han estado generando otros nuevos con el transcurso del tiempo es del amigo Gustavo Márquez y esto es lo hermoso del software libre la cooperación y la colaboración para que proyectos como este que no podrían existir sin el apoyo de las personas tengan un espacio y prosperen creciendo en el tiempo ahora toca contribuir transformando las palabras en acciones donando a las comunidades que queremos que se mantengan a través del tiempo así como también a los sistemas, programas y hasta las fuentes que utilizamos a menudo en el caso de Entropía aportamos algunos canales de amigos del mundo Linuxero y en este caso mostraremos a continuación las herramientas que utilizamos más a menudo intentando a su vez donar a cada uno de dichos proyectos los cuales serán cerca de una decena de ellos a saber Wikipedia Firefox Simple Screen Recorder Borderless Webcam Gimp Cadent Live Color Paint LibreOffice y Artix Linux Vamos a comenzar con Wikipedia en la página central de Wikipedia tenemos un enlace que va hacia las donaciones esto permite donar una sola vez o donar de forma mensual nosotros todas estas donaciones las vamos a realizar de una sola vez van a ser todas así y vamos a seleccionar el equivalente a lo que serían 5 euros o entre 5 dólares y 5 euros más o menos que son 250 pesos uruguayos generosamente acepto añadir 14 pesos a la donación para cubrir gastos bancarios claro, por supuesto para que no les lleguen en vez de 250 pesos que no les lleguen 220 por ejemplo no, 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 no voy a marcar que puedan enviarme correos electrónicos esto depende de cada uno no quiero esto no, seguro que no quiero cambiar de opinión voy a donar con tarjeta de crédito y acá voy a proceder a poner los datos de facturación y acá voy a proceder a poner los datos de facturación la curiosidad significa mucho para nosotros recibirás una confirmación por correo electrónico cuando hayamos procesado tu donación después vamos a ver si nos mandaron algo por correo electrónico pero la donación ya quedó hecha vamos a ir al segundo proyecto al cual queremos donar que es a Firefox aquí ya tenemos todo automáticamente organizado como para que este vídeo pueda ser un poco más dinámico en este caso tenemos que ir abajo del todo tenemos que bajar y aquí vamos a encontrar un corazoncito que dice donar por supuesto que vamos a donar también a la fundación Mozilla sin ánimos de lucro acá también tenemos mensual o una sola vez una sola vez y vamos a poner 250 pesos uruguayos que como dijimos equivalen a 5 euros más o menos en este caso nos pide otro tipo de datos vamos a continuar con ellos no me voy a inscribir a la noticia de Mozilla simplemente lo que queremos hacer es participar de una donación ahí completamos datos de dirección está bastante bueno porque cuando empezás a escribir el nombre de tu calle ya saltan muchas posibilidades y una en este caso fue la nuestra muy bien 250 pesos cubrir gasto de transacción también para que ellos reciban el 100% de la donación supongo que no será mucho esto vamos con la tarjeta de crédito vamos a proceder de vuelta con el número de tarjeta y vamos a terminar donando 279 pesos para que reciban 250 correcto gracias por tu apoyo hubo has hecho una donación de 279 pesos conviértete en un donante mensual todos te proponen lo mismo le voy a decir no en este momento no va a ser la primera vez que donemos a firefox ni a wikipedia ni al resto de gente a la cual le queremos donar así que vamos con el tercer sitio que es cadenlive estos son programas que yo utilizo permanentemente permanentemente todo el tiempo bueno vamos acá al botón donate de donar tenés una vez mensual y anual vamos a poner una vez no sé si se puede cambiar la moneda bueno no importa vamos a ponerle 5 5 euros siguiente por lo menos ellos te exigen por lo menos 10 euros bueno a mí estas cosas no me gustan uno tiene que donar lo que le surge y lo que puede porque nosotros en este caso estamos haciendo varias donaciones pero no importa 10 euros igual no es una cantidad realmente muy grande además van a ver que hay lugares a donde no podemos donar por varias razones entonces vamos a destinar el mismo dinero en lugar de 5 euros le destinamos 10 y vamos a terminar utilizando el mismo dinero que teníamos pensado utilizar así que vamos arriba con eso 10 euros bien tarjeta de crédito vamos ahí vamos ahí damos siguiente crear una cuenta de donador para administrar mis donaciones y donar nuevamente de forma rápida no no lo voy a hacer porque la idea es donar una sola vez y después la próxima vez donar otra vez y así tener absoluto control de las donaciones de un solo momento no de una sola vez opcionalmente opcionalmente añadir 0.70 euros para cubrir gastos adicionales me parece perfecto aplicar el mismo criterio de generosidad o bueno o de generosidad posible a esto mismo ahí está procesando el pago para confirmar que no sos un bot por favor hace clic en la verificación captcha muy bien no soy un robot donar soy una persona procesando el pago gracias gracias por tu donación acá en live muy bien acá te dicen qué es lo que va para dónde va esa donación que acabas de hacer etcétera etcétera vamos con el próximo sitio que es bueno el próximo proyecto mejor dicho que es libreoffice acá tenemos en la página principal muy fácilmente se encuentra el lugar de donación como siempre tenemos donativos únicos mensuales trimestrales anuales tú haces lo que tú puedas si es que podés y ya te marcan como 29 euros bueno vamos a ponerle 5 euros espero que nos permitan pueden ser dólares también pero no vamos a dejarlo como euros que es un poquito más si donar por tarjeta de crédito para procesar este esta donación vas a ser redirigido al lugar que reciben nuestros pagos y bla bla muy bien esto es medio complejo de hacer con tarjeta de crédito pero bueno es un https es una empresa conocida que se encarga de pagos en línea esto no debería ser escala esto debería ir de forma directa para la empresa pero bueno son cosas que suceden a veces vamos a introducir los datos que nos pide que es correo y demás vamos a ello método de pago tarjeta información de la tarjeta vamos con eso se siente muy bien esto gente saben contribuir realmente les digo y esa es mi filosofía de trabajo y no la voy a cambiar nunca esté donde esté sepan que la forma no va a cambiar la esencia no se altera y el compromiso con el trabajo con la profesión no se negocia uno es un trabajador es una persona que se gana el dinero trabajando uno no vive de rentas ni de empresas uno hace un esfuerzo por ganar su dinero sin embargo se siente muy bien de lo poco que uno tiene en comparación con otros permitir un donativo así que nos nutrimos de estos día a día y donar 5 euros a ver si nos pide para donar gastos administrativos no en este caso libreoffice no nos pide nada muchas gracias por tu donación te queremos agradecer desde la document foundation por tu generosa donación y tu amable y generosa donación hemos recibido tu dinero disfruta libreoffice y muchas gracias por tu aporte por sostener el proyecto y demás vamos con el siguiente que es el sistema operativo que yo utilizo desde septiembre del año pasado ya hace más de un año que estoy con esto sí tendría que haber desactivado el traductor realmente nunca traducir inglés ahí va muy bien en este caso claramente aquí hay un botón de donación así que vamos a ir a él tenemos para donar desde varias fuentes vamos a ir a donar por tarjeta de crédito donar con tarjeta de débito o crédito y de primero la cantidad muy bien 5 euros y acá empezamos de vuelta con todos los datos que nos piden vamos a poner la localidad y acá está acá está mi calle muy bien vamos a poner el correo electrónico y le damos para adelante bueno dice que tenemos que ver tenemos que ver los documentos sobre privacidad y sobre derechos verdad si vamos a abrirlos en una pestaña distinta page not found está buenísimo quedamos así bárbaro está ya lo vimos y donar esto es horrible pero bueno eso no debería pasar vas a donar este dinero así señor vamos a donar ahora mismo gracias por donar 5 euros a artis linux miren qué lindo no está bueno hacer esto es dinero que se va del bolsillo del trabajador hacia el bolsillo de otros trabajadores vamos a continuar vamos a color paint que es un programa que uso muy a menudo además de gimp hacer un donativo aquí tenemos un donativo tenemos miembro de apoyo que vos podés cuarterly no sé qué es realmente no sé será cada cuatro meses después esto será anual esto es anual sí pero nosotros vamos a hacer un donativo único si 5 euros hacer un donativo casi todos te redirigen a paypal y yo tuve un montón de problemas con paypal y no pude realmente transferirle fondos lo intenté desde muchos lugares y no pude vamos a donar con tarjeta de débito otra vez todos los datos esta no es una cuestión semántica ahí vamos no es un tema de interpretación nos dice el K de Stop Environment nos dice que vas a donar este dinero a la fundación o a la agrupación de gente te está como confirmando lo que vas a hacer y vamos a donar a ver qué nos dice gracias por donar en 5 euros a la K Desktop Environment yo no uso el de escritorio Plasma ya no me gusta más pero sí siempre dije que hay un montón de aplicaciones de gente de K Desktop Environment que realizan aplicaciones que son espectaculares vamos por otra la siguiente es la Borderless Camera y acá aparece el primer problema no se puede donar a este hombre no se le puede donar es un fenómeno este tipo pero no se lo podemos dar porque este código QR ya lo probé y conduce a cualquier lado da errores no nada después lo que tenemos también es acá dos sitios web de él en donde tampoco hay formas de donar porque el primero de los dos este que dice corsojavascript.it no funciona y este que es el tech blog me metí en todos lados me metí acá que es este blog si ustedes ven grillo.org me metí acá es lo mismo en github en twitter en todos lados donde me metí no hay forma de donarle nada no es posible pero saben que sabe una cosa este señor tiene canal de youtube por eso me lo guardé acá entonces lo que voy a hacer es abrir su canal de youtube y suscribirme pero para eso me tengo que cambiar de navegador porque este es un firefox limpio totalmente limpio por razones de practicidad y de obviedad en cuanto a privacidad y demás para este tipo de vídeo así que voy a abrir el firefox que uso todos los días dejando este minimizado y voy a ir a luigi tech que es este señor que está acá ahí acabo de entrar ven que estoy ya con sesión iniciada con entropía binaria bueno vamos a buscar a luigi tech vamos a buscarlo por aquí es esta persona no esta esta persona es esta acá tiene material sobre un montón de cosas tecnológicas incluidas linux también el tipo es linuxero pero no solamente linuxero habla mucho sobre aplicaciones habla sobre windows miren esto por ejemplo vamos a ver los vídeos de él porque ya que no le podemos donar y aparte no creo que nos podamos unir al canal de él porque se precisan mil suscriptores para eso a ver si lo ayudamos a llegar a los mil suscriptores a ver si entropía puede hacer un poquito de fuerza por eso que le va a ir mejor a este hombre que hace tres semanas subió el último vídeo si que está activo el canal miren lo que tiene tiene deep in tiene bueno aplicaciones de mensajería seguras tiene sobre servidores nars que son servidores poco potentes pero de hogar y que resuelve mucha cosa está muy bueno eso bueno son las nuevas tecnologías desechables esto nosotros hablamos de las nti en entropía binaria también está metido en algo de esto este señor es linux una religión hace vídeos en inglés es un italiano que hace vídeos en inglés pero bueno habla de todo el tipo acá no está muy bien así que vamos a no sólo a suscribirnos sino que vamos a marcar la campanita si todas y después vamos a tratar de establecer contacto con él vamos a dejarle buenos comentarios en su canal este señor es el creador de la borderless camera una aplicación notable yo no sé si él es consciente de que esa aplicación es espectacular pero bueno de alguna manera estamos cumpliendo con él haciéndole propaganda a su canal mostrando quién es esta persona y entropía te pide que te suscribas por lo menos para darle una mano es un tipo que creo para linux una cosa que no había una cámara sin bordes directamente así que notable por mí notable vamos a continuar con el otro navegador ahora donando muy bien así que vamos a gimp en este momento acá en gimp lo que va a pasar es lo siguiente vamos a ir a donaciones a donate a donar y te dice que puedes donar a esta persona o esta persona eso ya es un poco confuso pero en total no hay problema porque si están acá si están en la página web de gimp que es la original oficial bueno está bien podríamos donar la cualquiera de los dos para que sigan desarrollando que es el google development o vamos a mejor dicho vamos a buscarlo yo la verdad que no tenía la menor idea de lo que era esto hasta que me metí si es una librería de gráficos genérica a ver si es software recodido abierto debe ser si debe ser software libre y todo eso seguramente es free software seguramente gimp se nutre de eso o sea que podríamos donarle pero qué pasa si vamos a donar miren esto vamos a en patreón por ejemplo yo no tengo cuenta en patreón no sé cómo donar a patreón vamos a abrir en nueva pestaña vamos acá y el problema que hay es que todo el tiempo estás donando de forma mensual por mes por mes por mes yo no he visto otras opciones que no sean mensuales no hay no sé no tengo idea así que no voy a donar de forma mensual porque la idea justamente era donar una sola vez no como todos los demás pero ahora vamos a ver la otra posibilidad a este señor hace mármol y va a pasar lo mismo suscripción ves vos puedes pagar de forma anual incluso puedes donar un euro al año o diez al año pero después tenés que recordar cancelar la suscripción y esas cosas a mí me dejan un poco nervioso no me gusta ya que no me gusta meter mi tarjeta en internet y lo estoy haciendo ahora a troche y moche como quien dice como quien lava y no tuerce menos voy a hacer una cosa así así que lamentablemente no voy a donar a gimp quizás de alguna otra manera podamos hacerlo en otro momento ya veremos cómo hacer y este es el caso que a mí me dio más pena porque este hombre creó una herramienta que es espectacular con la cual estamos ahora mismo ahora mismo estamos grabando el escritorio como ustedes ven estamos grabando esta pantalla con esta aplicación que es maravillosa y no se puede donar no entendí cómo donar me metí por todos lados créanme en la página tiene para no sé resolver problemas para que vos optimices el funcionamiento de esta aplicación a ver creo que que pueden ser tutoriales no sí claro tutoriales pero no hay forma de donar cómo puede ser que no sea forma de donar vamos a bajar te explica cómo instalarlo en argen de bien en fedora en gentú en todos lados este tipo hizo un trabajo notable podés reportar problemas pero no puedes donar yo no encontré el lugar a donde donar la verdad si alguien sabe le pediría que me lo dijese porque nada acá tenés que es esta aplicación las características de dónde se descarga la licencia una ver a ver acá en fiatur y que es no hay no se puede la verdad me quedo con pena porque esta es una de las aplicaciones que más utilizo ya veremos cómo podemos hacer para cumplir con este compañero que realmente hasta por las opiniones que da a mi modo de ver es un fenómeno martin baerts y es el sitio de él además este es el sitio de él no es que éste sea un sitio en donde está alojado el simple screen recorder y que él tenga otras páginas webs lamentablemente no vamos a poder hacerlo pero hasta acá te mostré por lo menos cómo donar o cómo contribuir con dinero con suscripciones a diversas causas de proyectos de código abierto y de software libre les voy a mostrar mi casilla de correo personal en donde ya empezamos acá con la mozilla foundation dice gracias por donar aquí está el recibo por tu donación gracias por haber donado todo esto acá está recibida de hugo napoli este dinero la fecha etcétera para que veas que esto es realmente realmente cierto sí ya sabes que lo que ves en entropía es cierto acá no le mentimos a nadie pero de todas maneras está bueno ver comprobar como siempre decimos mostrando y demostrando vamos a ver los siguientes acá mariana iskander gracias por tu donación a ver wikipedia claro mostrar las imágenes wikipedia gracias por tu donación hola muchas gracias por donar yo me llamo oscar como nombre de pila soy oscar hugo si oscar hubo napoli por eso en algunos lados salgo como oscar y otros como hugo gracias por tu donación para apoyar a wikipedia y wikimedia mariana iskander si como ayuda mi donación acá está para dónde van los fondos no está buenísimo los tipos acá se tienen una respuesta no es simplemente un gracias que igual estaría muy bien pero está bueno esto sentirse reconocido después que uno da una mano si vamos acá acá de mostrar imágenes estimado hugo este es un recibo por su amable donación acá de vieron no usamos plasma pero si donamos a las a las personas que trabajan y trabajan bien y nos dan vida nombre del donante hubo napoli importe 10 euros con 70 donación única forma de pago ta 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 muy bien vamos a ver lo siguiente te document foundation miren qué lindo esto document foundation uno se siente notablemente bien al hacer una cosa así por más que sea poco dinero para ellos para una fundación no es nada cinco euros pero si todos ganáramos cinco euros sería maravilloso importe pagado fecha de pago método de pago bueno acá lo manejan de forma más empresarial no te dicen hola fulanito de tal no sé qué pero te mandan un recibo como que recibieron el dinero está muy bien está muy bien si vamos al siguiente a la siguiente respuesta artis a ver artis muy bien mostramos las imágenes donaste este dinero artis linux el concepto del la cifra todo eso se tampoco te dice no la hubo como ésta no se controla pero está muy bien porque recibieron el dinero que lo están reconociendo así así que vamos al siguiente otra vez al cada de esto en bayron en porque porque una fue por caden live y otra fue por color paint sí donaste este dinero al de esto que environment desde el mail tal ta 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 así que ahora sí te invito a compartir conmigo la reflexión final de todo este proceso vamos a ir muy buena gente cómo andan espero que bien espero que este vídeo les haya servido como norte o como punto de referencia para tomar en cuenta a este tan importante mensaje que es contribuir muchas veces no nos damos cuenta de que nos suscribimos a servicios como spotify premium o hbo max o amazon prime o youtube premium o youtube premium y servicios por el estilo pero cuando utilizamos software libre no se nos pasa por la cabeza hacer un donativo porque generalmente el software libre es gratuito también y está bien que así lo sea pero está bueno convertir a esa herramienta que tantas satisfacciones nos da a diario y por las cuales nosotros tanto también hacemos porque esto tener un canal audiovisual hacer un podcast escribir en un blog dar charlas todo eso es o enseñar también no es tremendamente útil también pero no hay que olvidarse de donar yo creo que todos podemos donar un poquito al menos simplemente esa es la reflexión es muy breve estoy acá solamente para decirles eso espero que les haya gustado el vídeo tanto como a mí me motivó a hacerlo y tengo en este momento especial de mi vida un montón de agradecimientos para dar que van a pasar en forma de créditos ahora al terminar el vídeo los dejo por acá muchas gracias por dar soporte a entropía binaria y tratar de dar soporte también al software libre un abrazo grande si los quiere mucho no 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 no